Se trata del ministerio, se trata del amor, se trata de que Dios haga el trabajo al que nos ha llamado cumpliendo la gran comisión para entrar y hacerlo a todo el mundo y a predicar el evangelio. Te lo digo hoy, te levantarás con el fuego de Dios, la unción vendrá sobre ti y cambiarás. Vas a querer hablar con la gente, la valentía te invade para predicar el evangelio. Se trata de almas, es el reino el que está en juego, es el reino de Dios. Que eso sea tuyo, nada me va a detener de coser. En el nombre de Jesús yo estoy llamado a predicar el evangelio. Evangelio, estoy llamado a compartir las buenas noticias, estoy llamado a traer sanación a mi tierra. Vamos, mi familia será salvada porque soy un ganador de almas en el nombre de Jesús.